¿Qué acción o acciones se deberían llevar a cabo para minimizar el impacto del cambio climático a nivel personal, a nivel empresa y a nivel sociedad? Bueno, creo que todos podemos aportar un granito de arena. Yo me considero una persona muy normal y aplico sentido común. Yo creo que todos, por ejemplo, gracias a mis hijos, aplico una regla muy básica que son las tres R's, que es intentar reducir, reciclar y reutilizar. Yo creo que por ese campo tendríamos que empezar. Luego ya acciones a nivel personal, pues gracias a mis padres que me han dado un ADN para amar a la naturaleza y cada día me enseñan a cuidar y a cultivar la tierra. Ahora, pues también con ellos tenemos un pequeño huerto urbano donde tenemos de kilómetro cero lechugas, tomates, zanahorias. Es decir, intentar entre todos ir mejorando. Y a nivel profesional, yo soy un fiki ingeniero eléctrico y desde hace un par de años me hice una instalación solar fotovoltaica en casa, 3,5 kilovatios pico, para aprovechar el sol que tenemos aquí en España tan bueno. Y desde hace un año nos movemos la familia en vehículo 100% eléctrico. Sería un poco un resumen de tanto a nivel personal, profesional, como aportando un granito de arena a este planeta. ¿Qué aspectos de la economía circular pueden llegar a ser la solución a nuestro problema de sostenibilidad? Bueno, claro, a ver, quizás hay alguna pregunta que se puede repetir la respuesta, pero la economía circular se basa en lo que te comentaba anteriormente, o como yo lo veo, es el sentido de poder reducir y reutilizar los materiales que tenemos en nuestro día a día. Eso sería para mí, un poco el espíritu que te he comentado antes de las tres R's, pues creo que la economía circular también podría ir basándose en ese aspecto. Intentar reducir, reutilizar, reciclar e intentar aprovechar los alimentos que tenemos de kilómetro cero y no ir buscando cosas que vienen de muy lejos. Tres gestos o acciones para convencer a los peques de que ser sostenibles es cuidar el corazón de nuestro planeta. Bueno, aquí ya te decía que intentamos, o sea, la ventaja de los peques es que en los colegios también nos ayudan a, les llegan diferentes inputs de qué es lo que tienen que hacer o no. Por ejemplo, los peques en el colegio también tienen un pequeño huerto urbano, donde en función de la temporada, pues una época tienen fresas, otra época tienen lechugas, otra época tienen tomateras. Bueno, pues es intentar ir educando a los niños hacia que el planeta tiene que ser sostenible por parte de todos. Y que tiene, pues no es cuestión de ir malbaratando y gastando, sino que hay que ayudarles o educarlos hacia un planeta sostenible. En este caso, en el colegio, pues tienen su huerto urbano y en casa, pues también nosotros lo hacemos. Aparte de también tener, pues lo que te comentaba, los tres cubos para poder reciclar, el cristal, papel, envases, orgánico, no orgánico. Pues intentamos, y que es un poco complicado en una casa tener tantos cubos, pero bueno, es un punto que creo que se lo merecen los niños para educarlos y llevárnoslos hacia un planeta mejor. ¿Cómo crees que se podría realizar una transición de modelo energético sostenible? Bueno, yo creo que ya estamos empezando y llevamos años haciendo cositas. Pues por ejemplo, te hago, me vuelvo al ejemplo de mi caso, es decir, pues tenemos en España, tenemos muchas horas de luz, de sol, pues hay que aprovecharlas. Con pequeñas instalaciones en cubiertas de las casas, donde nos podamos abastecer de la propia energía que generamos. Y así tampoco tenemos pérdidas de transporte y lo que se genera en la cubierta se consume en la propia casa. Por ahí avanzamos, luego otro camino es la movilidad eléctrica, pues que en este caso, como te comentaba, pues también desde hace un añito nos movemos la familia con un coche 100% eléctrico. Pues bueno, pues bueno, son pasos, esfuerzos que hay que ir haciendo la población, ¿no? Otra es pues ya poder ir mayor transporte público, ¿no? Moverse con vehículos de car sharing, cosas que se están implantando y que ya están presentes en nuestras ciudades. ¿Te consideras un espíritu sostenible? ¿Por qué? Bueno, te comentaba que al final yo me considero una persona muy normal y que intento aplicar el sentido común, ¿no? Pues eso, intento que dejar el planeta igual o mejor de lo que nos lo hemos encontrado, ¿no? Al final vemos que el cambio climático es una realidad y el que disfruta y ama de la naturaleza, de la montaña o del mar, ve cosas que te hacen abrir los ojos, ¿no? Y decir que tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Nuestras pequeñas acciones de cada uno de nosotros nos pueden ayudar a hacer un planeta mejor, ¿no? ¿Me podrías dar tres razones para convencer a la sociedad que todos debemos ser espíritus sostenibles? Bueno, eso es un reto, muy mayúsculo, ¿no? Pero desde mi pequeño granito de arena, pues con el ejemplo, ¿no? Es siendo una persona que, o sea, creo siempre al final que alguien tiene que demostrar las cosas con ejemplos, ¿no? Pues reitero un poco mi conversación inicial o mi speech inicial que era, pues gracias a mis hijos, intento con sentido común aplicar la regla de las tres R's, reutilizar, reciclar y reducir, es básico porque el planeta es finito. Luego, gracias a mis padres, pues que me han dado un ADN muy sostenible o que ama la naturaleza, pues lo que intentamos es ayudarla y trabajarla, ¿no? Y amarla con ese pequeño huerto urbano, pues todo el mundo tenemos una pequeña terraza y donde podemos plantar una tomatera, plantar algún elemento que nos lo podamos comer sin tener que ir a un supermercado, que se haga un transporte desde muchos kilómetros y se pueda comer desde kilómetro cero. Y luego ya te digo, pues intentar dentro de las medidas posibles, pues hacer acciones que reduzcan el impacto o la huella de emisiones de CO2, ¿no? Pues con instalaciones solares fotovoltaicas o con movilidad sostenible a nivel de vehículo 100% eléctrico, moviéndonos con transporte público o con car sharing, ¿no? Sería quizás pues estas tres palancas, ¿no? ¿Me puedes dar algún ejemplo de cómo incorporas la electrificación en tu día a día? Sí, yo creo que he intentado, lo tengo porque me muevo en vehículos 100% eléctrico a nivel personal con, pues ahí la he introducido 100% y luego también pues tengo una instalación solar fotovoltaica en casa que me genera electricidad a las horas de día y el sobrante que no utilizo en casa pues la inyecto a la red para que otros usuarios puedan aprovecharse de esa generación que yo hago en casa. ¿Cómo podemos asegurar que la transición energética sea inclusive no solo para los ricos y que no deje a nadie atrás? Bueno, ese es un buen punto, ¿no? Al final aquí hay ayudas a nivel estatal, a nivel del IDAE pues nos dan ayudas que nos permiten suplir estos sobrecostes que hay inicialmente en el coste de hacer una instalación tanto fotovoltaica como para la compra de un vehículo o un alquiler a través de un renting de vehículo eléctrico y nos ayuda a minimizar ese gap o ese incremento de coste que tiene inicialmente, ¿no? Luego, también es verdad que con los costes energéticos de electricidad y gas que hay actualmente pues estas amortizaciones se reducen muy, muy, ¿no? Con lo cual, bueno, si también ves pues determinadas poblaciones hay reducciones del IBI con la instalación solar fotovoltaica, reducciones a nivel de licencias con lo cual, bueno, yo creo que estamos en el camino para que seamos inclusivos, ¿no?